Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto en Ucrania al 29 de agosto del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les voy a dejar otros mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera mi palabra y siempre compreven toda la información. Las últimas 24 horas por el conflicto de Ucrania, ¿se ha confirmado la pérdida de 2 F-16? Bueno, pónganlo un poco más exactos. Se ha perdido un aparato, ¿vale? O sea, ¿se ha estrellado un F-16? Sí, como lo oyen, ¿se ha estrellado al parecer? ¿Qué esperaban? ¿Qué iba a pasar con aviones caducados y con pilotos con poco entrenamiento? Se ha estrellado. Vamos a ver la confirmación de parte de Ucrania. Y el otro, el otro no ha sido la destrucción de un aparato, en plan la destrucción de un F-16. Pero aparentaría que uno de los pilotos falleció en el ataque con misiles que hubo el F-26 de este mes contra el territorio de Ucrania. Así que, todos de más, el día de hoy, sin mencionar, obviamente, Prokops, más avances rusos. En la dirección de Kurs tenemos algunas confirmaciones de las posiciones rusas y algunos intentos de penetración e intentos de avance de las tropas ucranianas en una dirección. En un poblado, las tropas ucranianas han avanzado en la zona de Kurs. Y en la zona de Prokops, ese frente sigue cayéndose a pedazos. Aunque, según algunas fuentes, hay una última esperanza que puede salvar el día e incluso cambiar las tornas completas del conflicto, según lo que cuentan algunos. Que, pues, vamos a analizar y vamos a comentar cuál es esa maniobra que los ucranianos están planeando que puede cambiar por completo esta situación catastrófica en Prokops, ¿no? Pero, eso y más, el día de hoy. Así que, ya saben, podemos irnos al mapa del canal, que, como saben, lo tienen los miembros de Patreon. Link en la descripción para los que quieran acceder al mismo. Como pueden ver, tenemos algunas cosas de geopolítica o noticias como tal. Eso está en el informe que sale después. Este es el informe militar. Solo que, en esta parte, ha tocado añadir los F-16, que, pues, se sabe que, al parecer, el primer F-16 fue destruido en Ucrania. Para ser más exactos, el piloto del F-16, al parecer, no se ha confirmado ningún aparatorio, pero sí que el piloto ha falleció. El diputado del ayuntamiento de Lutz, Igor Polischuk, informó de la muerte del piloto de la 204 Brigada de Aviación Táctica, el teniente coronel Alexei Mez, que se encontraba entrenando en aviones de este tipo. Lo más probable es que el mes, este mes, muriera el 26 de agosto, según lo que cuentan las fuentes. Incluso dentro de Rusia se comentó lo mismo. Precisamente ese día, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles. Probablemente también voló, eh, voló básicamente todo, pues, la base y todo esto, ¿no? Que, pues, sabíamos que habían habido ataques contra bases aéreas de Ucrania y, pues, poco más. Principalmente en los aeródromos de Kolmilla y Starokonstantinivka, que fueron los principales que fueron atacados. Hemos escrito repetidamente que los pilotos y personal técnico de los aeródromos, si es necesario, se convertirán en el mismo objetivo que las centrales eléctricas. Lo cual, pues, ahí se comentó. Se presentaron información y fotografías de este piloto. Y, pues, poco más. Eso, como pueden ver, una información presentada sobre el 26, ¿no? Que pueden ver que, pues, el 26 se confirma, ¿no? Que hubo el fallecimiento de un piloto de F-16, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasó el 26? Este ataque, como comentó Zelensky, con más de 100 misiles, con más de 100 drones por parte de Rusia. Que, según la Fuerza Ucraniana, derribaron el 99% de los misiles y drones, como fue presentado en el informe oficial. Pero le aparentaría que, pues, por ese 1% causó algo, ¿no? Pero, bueno, ahí tienen eso. Y el segundo. El segundo, pues, salió el día de hoy. El segundo nos lo viene a confirmar de Wall Street Journal. Y ya no solo de Wall Street Journal, incluso en los medios ucranianos. Y en los propios canales y sistemas de comunicación ucranianos se comenzó a confirmar de que el F-16, un F-16 transferido a Ucrania, se estrelló, ¿vale? Se estrelló. Igual, el lunes. Intentando derribar, intentando suprimir los ataques aéreos de parte de Rusia en plan. O sea, uno, el piloto, pues, aparentaría que fue atacado en pista, según lo que se comenta. Y el otro, se estrelló. En el mismo día de los ataques rusos. O sea, obviamente los F-16 iban a ser utilizados con este propósito. De dar una cierta cobertura aérea, de derribar drones y misiles, ¿no? Nada del otro mundo. Pero, pues, la primera vez que fueron utilizadas de esta manera, pues, al parecer no ha salido muy bien. Oye, supongamos, ¿no? Pongámoslo en la duda, ¿no? Pongámoslo que es el mismo F-16. Pongámoslo, juntemos los casos. Digamos, pues, el hipotético de que son casos unidos, que es el mismo F-16, que se estrelló, es el mismo piloto. Todo eso, ¿vale? Que es un único F-16. Aún así, que de los seis F-16 que están operativos en este momento en Ucrania, uno se haya estrellado a la primera vez que despegó para interceptar objetivos de aéreos en la profundidad del territorio de Ucrania. ¡Hombre! Muy bien, no pinta la cosa. Si es que me entienden, ¿no? A ver, eso de volar casas expirados, ¿vale? Que es ilegal vender casas caducados, es completamente ilegal. Y los Países Bajos no están vendiendo a Ucrania estos aviones. Están regalando. Por lo cual, no están haciendo nada ilegal. Solo le están dando, pues, a Ucrania, pues, tomen ustedes, ¿no? Son casas que expiró su tiempo de vuelo. En plan que son casas, pues, peligrosas de volar, por así decirlo. Se habían reparado y todo esto, pero aún así son casas que están expirados. Sin mencionar que el entrenamiento de los pilotos ucranianos de F-16 ya de por sí era bastante cuestionable. El tiempo y todo esto. Solo un piloto de la Guardia Nacional de Estados Unidos le toma dos años entrenarse para ser piloto de F-16. Pues, los ucranianos cumplieron para llevar operaciones de combate real en menos de un año. Así que, hombre, aquí pueden ver los resultados de esos dos factores. Que el primero, pues, se estampó. Pero, al parecer, los rusos, en algunos canales de Telegram rusos, algunas fuentes rusas bastante, pues, obviamente, pro-rusas, ¿no? Han comenzado a poner, literalmente, que están dispuestos a pagar a cualquier persona que entregue fotografías de este F-16 estrellado hasta 5 mil dólares. En plan, los rusos están intentando conseguir imágenes de esto a como de lugar. Sí que es una verdad. Los ucranianos lo han confirmado. Pero poco más. De momento, se lo trata como dos casos separados. El caso de este piloto y el otro caso del F-16 estrellado. Puede ser que terminen siendo el mismo caso. En plan, que sea un único de F-16 y un único piloto. Aunque, de momento, como no hay una correlación exacta de qué es lo que ha pasado, se está tratando como dos casos diferentes. ¿Y por qué decimos que dos aeronaves se han perdido? Porque, de los F-16, solo había seis pilotos ucranianos capaces de volar los 20 primeros F-16. Por lo cual, hombre, aeronaves hay, ¿vale? Pero pilotos no hay. Y perder pilotos, eso sí que es incluso peor que perder las aeronaves. Porque, quieras o no, pues, podían conseguir reemplazos. Pero esa es la realidad. Esa es la situación con respecto a estos F-16 que, pues, duraron muy poco. Por lo menos, este primero que, pues, no comenzaron con el pie derecho. Dejámoslo de esa manera. Esto también lo comentó principalmente The Wall Street Journal. Fue el principal medio de comunicación occidental que lo confirmó. Esto sucedió durante un ataque masivo de misiles contra Ucrania. Kiev ocultó esta información. Que, al parecer, pues, en Ucrania intentaron ocultar esta información de que se estrelló un F-16 a como del lugar. Pero los de la prensa occidental, ojo, ni siquiera los rusos, ni siquiera los rusos. Los de The Wall Street Journal, básicamente la prensa occidental, por sacar la noticia, apuñalada por la espalda, y comenzaron, pues, a soltar que Ucrania recibió recientemente seis aviones de combate de fabricación estadounidense, lo que es un símbolo clave del apoyo de Estados Unidos, escribe The Wall Street Journal. Por lo cual, ¿qué quieren que les diga, Chad? ¿Piensan que me sorprende que voy a ser aquí? ¡Oh, el primer F-16 se estrelló y todo esto! Es que ni siquiera me sorprende. O sea, vamos ya un año hablando de que son casas expiradas, de que el entrenamiento es deficiente, de que había problemas incluso en la comunicación, porque el inglés y todo eso, ya ni siquiera se trataba de aprender a pilotar el avión, sino incluso de aprender el idioma inglés para que te instruyan en el pilotaje de ese aeronave, ¿no? Y pasa esto. Es exactamente lo que muchos habían comentado que iba a pasar. Ha pasado. Algunos van a hacer propaganda y todo eso. Yo, pues, hombre, ¿qué quieren que les diga? ¿Una tragedia? Bueno, no, quieras o no, pues, que se estrelle una aeronave no es de broma. Los rusos también han perdido, a ver, cualquiera que está sacando pecho de los F-16, los rusos han perdido Su-34 y otros aviones, incluso bombarderos estratégicos, por fallos técnicos, ¿no? Que, pues, hombre, quieras o no, las aeronaves no son perfectas y se pueden estrellar por fallos técnicos, ya ni siquiera por falta del piloto, ¿no? Pero sí que es verdad que Ucrania, pues, los F-16 eran supuestamente la bala de plata, eran, como ponen aquí, la representación de la amistad de Estados Unidos, Ucrania. Eran más un símbolo, más que un arma útil. A ver, son armas útiles, no se confundan, pueden derribar drones, misiles y todo esto, y algún contraataque pueden desarrollar. Pero eran más un símbolo por parte de Ucrania, por parte de la OTAN, contra Rusia, de que las líneas rojas y todo esto, pues, no estaban muy definidas, por así decirlo, que se podían cruzar y que iban a dar todo lo posible por Ucrania. Y que pase esto, pues, es un poco incluso catastrófico en la situación que se encuentra Ucrania en este momento, ¿no? Que, pues, es como meter más tierra al hueco que se está acabando, ¿no? Por lo cual, veremos qué pasa con esa moral, veremos qué se confirma por parte de Ucrania después de que hayan sacado los trapos sucios la prensa occidental al aire. Y, pues, poco más podemos comentar sobre ese tema, ¿no? Vámonos a la zona de operaciones, que, como sabrán, pues, el día de hoy ha estado bastante movido, por no decir como mínimo. Básicamente, casi todo el frente se ha movido. Zonas importantes del frente que estaban incluso paradas se han movido, más que nada en la zona de Kupians, la zona de Kharkov y Lugans. En la zona de Donetsk también se ha movido principalmente, pero hay algunas zonas que hay que comentar. Esto es del ataque que hubo contra Kirov-Roch el día de ayer. El día de ayer hubo un ataque con misiles contra Kirov-Roch por parte de la Fuerza Aérea Rusa. Este misil atacó, pues, directamente esta infraestructura donde habían, pues, algunos coches militares. Los coches salieron volando y que incluso se pusieron arriba del techo. En plan, los coches fueron levantados en el aire y cayeron encima del tejado de las casas porque, pues, fue ese el nivel de la explosión. Aquí pueden ver ya la llegada de ese misil ruso que supuestamente había sido derribado, pero, pues, sí que alcanzó algunos de esos objetivos. Vámonos a la zona de Donetsk porque el medio de comunicación Deep State, como saben, había confirmado la pérdida de la carretera del lado este de la zona de Uledar y el lado este de la zona de Bodiane como también el poblado de Constantinivka, ¿no? Por lo cual, pues, tenemos esa confirmación. Pero esperen un rato porque aparentaría que algo ha estado cosiéndose que no nos hemos dado cuenta o que no se ha informado. Como saben, los rusos están en estas maniobras ofensivas y la información proporcionada por ellos no es información en la que presenten lo que están haciendo. La información se presenta cuando ya se ha culminado y el frente está más allá, en plan... Cuando presentan una bandera en un poblado es que el frente ya está días más lejos de ese poblado o que ya ha pasado hace bastante tiempo, ¿no? Y, en este caso, pues, la zona al oeste de Padlivka, que Padlivka, las tropas rusas, habían intentado múltiples veces intentar penetrar esta línea hacia la carretera principal, hacia Prychitivka. En Prychitivka, pues, hubo estas iniciativas del ejército ruso desde el 2022 de intentar penetrar esta zona defensiva para meter en una zona en pinza a Uledar, ¿no? A Uledar. Por lo cual, pues, se mantenía esta zona de presión. Los ucranianos no serían para nada. Hubo intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la contraofensiva ucraniana, pues, de lanzar partes de esa contraofensiva contra esta zona, a lo cual salieron, pues, bastante mal, por decirlo de esa manera. Pero el frente se encontraba mucho más a favor de parte de Ucrania. Pues, por la situación que se está formando, la falta de personal, la falta de apoyo, pues, no sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero según los medios de comunicación, según la información ucraniana, las Fuerzas Armadas de Rusia se han abierto paso por todos estos campos y se han posicionado en la carretera secundaria principalmente y en la carretera principal, restableciendo, pues, casi el completo control sobre la zona oeste de Pazdivka y sobre la zona de las carreteras a la zona del canal, básicamente, ¿no? Por lo cual, pues, tenemos esta situación, la cual, pues, fue confirmada por el propio medio de comunicación pro-ucraniano, Div State, sin mencionar que las zonas de la parte del noroeste de Mikilschke. En Mikilschke, como pueden ver, habían algunas posiciones fortificadas ucranianas que igual defendían el flanco. Por si se preguntan, esa emboscada que hubo contra las tropas rusas con minas en este campo que perdieron algunos tanques IFBs, esa columna de vehículos en 2022, fue exactamente en esta línea de bosque de acá. Pues, esa línea de bosque ya la han tomado al ejército ruso, que había una posición ucraniana en esta zona de acá. La han tomado. Y encima, como comenta, pues, Div State, estos campos han sido igualados hasta la zona noreste de Mikilschke, los cuales, pues, el ejército ucraniano poco ha tenido que hacer contra este ejército ruso, que está, pues, utilizando grandes cantidades de proyectiles pesados, equipo de apoyo pesado, artillería, concentrada y aviación para acompañar sus avances de infantería y mecanizadas en maniobras tácticas contra esta zona. Por lo cual, la zona de Uledar, como pueden ver, cada vez se está deteriorando de forma significativa. Ya no solo se trata de la zona de la carretera, sino incluso aparentaría que hay una zona ofensiva, una ofensiva contra Petenichke, Petenichke, lo cual, como repito, pues, podría poner en una pinza toda esta zona de acá y veremos si esa maniobra tiene objetivos de desarrollarse igual que la zona del este. Que la zona del este, pues, como comento, pues, toda esta zona ya ha caído en cuestiones semanas, ¿no? Por lo cual, esa situación es la que se está presentando en estas últimas 24 horas por las propias fuentes ucranianas. En Konstantinichke, algunas fuentes ucranianas comentaron, pues, lo básico, ¿no? Que fue una maniobra de repliegue, que nadie se quedó en el poblado, que el poblado fue cedido, que reportamos el día de ayer que el poblado cayó, que el poblado fue cedido, que no quedó nadie en el poblado, que en verdad los rusos, pues, tomaron el poblado porque ellos les, vamos, porque son tan buena gente, les regalaron el poblado a los rusos, que perdió todo significado táctico y todo eso, ¿no? El problema es que la evidencia presentada por las propias fuentes rusas, esta unidad de Bashkir, este batallón de las unidades del grupo centro de parte de Rusia, estaban atacando a los drones a las posiciones de trinchera, a las posiciones de ametralladora y ATGM de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas obviamente entraron con vehículos, entraron, como pueden ver, con vehículos, con BTRs principalmente, y con infantería a despejar los foxholes, a despejar las trincheras ucranianas, esto fue reportado justo el día de ayer, al final, como pueden ver, las tropas rusas pusieron la bandera igual a la parte norte del poblado y no se crean, o sea, lo que quiero presentar es que esta información de que no había nadie en el poblado y que el poblado cayó porque le cedieron, no es verdad, hay un montón de posiciones ucranianas que fueron despejadas, que fueron asaltadas, las perdieron, hombre, hay que ser, pues, conscientes de que esa situación no es favorable para las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron sobrepasados por la falta de equipo pesado, como lo había comentado la propia 92 y por el movimiento de sus unidades a la zona norte, a la zona de Kursk, por lo cual, pues, quieran o no, esta especulación de que todo es una maniobra de repliegue, de que todo está bien, es bastante preocupante de que siempre se intenta analizar, ¿cómo decirlo?, de forma positiva incluso el fracaso, lo cual es bastante, bastante malo, tendrían que comenzar, para los que sean aquí pro-ucranianos por algún motivo, tendrían que comenzar a hacerse un análisis de que, hombre, si en verdad ocurre un colapso, ¿qué podrían hacer los ucranianos para intentar salvar la situación o hacer algo, ¿no?, que pues incluso algunas fuentes han intentado dar algunas justificaciones a la zona de Procops, principalmente, de qué podrían hacer, ya vamos a hablar de ellos, pero hay que plantearse de que, hombre, ¿y qué pasa si no es una retirada táctica y en verdad hay un colapso? Porque, hombre, yo entiendo que algunas personas por la ideología o todo eso, pues les cuesta aceptarlos, alguno en el chat, quieran o no, siempre hay por ahí alguno, pues que le cuesta aceptar, ¿no? Pero, hombre, es que sí que es verdad que todo esto se tiene que hacer con mente fría porque los errores cuestan caro, ¿vale? Estamos hablando de vidas humanas y pues esto de andar diciendo de que todo está bien, todo está perfecto e intentar tapar lo que está pasando les desbeneficia más y lo que está pasando es el colapso. El colapso en la zona de Procops es real, ¿vale? Como sabemos, se ha hablado de caos, pánico de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los propios en las Radas están quejando de que, pues, Sirky pues ha metido la pata a haber mandado los refuerzos a la zona de Kurz, otros están quejando de que en la zona las unidades están huyendo del campo de batalla sin pelear, otros que ceden posiciones, otros que pues no habían zonas defensivas construidas, un montón de quejas de las diferentes unidades, de las diferentes compañías y pues poco más, pero pues podemos analizar lo que ha pasado en las últimas 24 horas en esta zona. En la zona del norte de Jirnik, un sistema S-60 que si no estoy mal es un sistema antiaéreo o antitanque, no me queda muy claro qué es, alguien ponga en los comentarios en el chat qué es un S-60. Bueno, esa pieza fue atacada, es una pieza de artillería, es una pieza de apoyo, fue atacada por drones como pueden ver y destruida por completo por el ejército ruso durante la noche. En la zona de... me... de Menrik, ¿vale? En Menrik, las tropas rusas, como saben, pues tomaron el poblado, pero la situación por obvios motivos no se ha quedado para nada como pues esperaría, ¿no? No se ha quedado estática, no es que el ejército ruso ha sido frenado en esta zona y que no ha habido más avances, ha pasado todo lo contrario, las tropas rusas han abierto paso hasta la siguiente fortaleza de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona y al parecer la han tomado y especialmente están poniendo énfasis en intentar penetrar y establecerse en la zona norte de la zona del poblado de Ukransky, como sabemos y como hemos hablado pues es una zona donde se distribuía la defensa de la segunda línea defensiva en esta zona y que de momento voy a ponerlo en la zona gris, pero haganse una idea que las tropas rusas básicamente han utilizado las zonas de vegetación, como pueden ver, estas líneas de vegetación y las líneas de esta carretera igual con las líneas de vegetación para seguir expandiendo su influencia, su control sobre estas zonas atacando pues los puntos fortificados de las fuerzas armadas alrededor de los cruces, carreteras y zonas fortificadas que se habían creado alrededor de la zona de Merski, ¿no? Con lo cual pues tienen esa información, estaremos al pendiente de más información un poco más clara de dónde se encuentra el frente, como hemos hablado pues ya se informan de combates con armas ligeras al norte de Lipsa, al norte de Dolinivka y pues al otro lado del canal en la zona de Naliznivka, ¿vale? Estos tres poblados pues al parecer ya hay contacto en la zona del norte, más no se ha informado ninguna entrada de la infantería rusa en la zona. Como saben, esta zona del Terracón es el punto más alto en toda esta zona, esta es una zona con una elevación si no estoy mal de entre 200 a 300 metros, todo el resto alrededor de la zona es terreno plano literalmente y el hecho de que los ucranianos tenían esa posición fortificada era para crear una fortaleza que cubriera el flanco norte o el flanco incluso este de la zona de la ciudad de Selidove el cual pues es este punto logístico principal para las tropas ucranianas en casi toda esta zona de acá, ¿no? Por lo cual pues esa situación se presentó pero como saben algunas fuentes bastante confiables comentaron y habían presentado estos reporteros de guerra que pues confiamos bastante de esa información de que habían tomado los rusos esta zona eso fue reportado hace una semana pero no se había presentado información sí que se había presentado por ejemplo ese tanque ucraniano disparando contra esta zona pero era la zona industrial no la zona de la colina como tal en plan en lo alto de esa colina en lo alto de ese terracón en lo alto de esa mina no se había presentado ese basurero si no estoy mal creo que es no se había presentado ninguna información algunos especulaban que era mentira que las tropas rusas no han tomado la zona pero pues la información de estos expertos comentaban de que ya había sido tomada la zona y pues el día de hoy tenemos la confirmación sí que las tropas rusas tomaron la la colina entera la este terracón esta posición fortificada obviamente llegaron hasta la hasta la hasta la cima de esta colina pueden ver también alrededor de la zona que pueden ver que es es literalmente el punto más elevado desde esa zona puedes ver todo alrededor en kilómetros es terreno plano literalmente alrededor de la zona y pues hombre las tropas rusas tomaron la colina al parecer con infantería en un combate pues bastante violento contra la infantería ucraniana que se estaba intentando atrincharar en la zona y al final pues se plantaron ahí la bandera las fuerzas armadas de ucrania obviamente esto es un video ucraniano las fuerzas armadas de ucrania obviamente estaban gastando un drone FPV de 500 dólares por lo menos para destruir la bandera rusa y básicamente para darnos la confirmación de que sí que había caído la zona hace ya tiempo pero que pues básicamente la confirmación pues nos la viene a dar los propios ucranianos ahora ¿qué pasa en la ciudad de Selidove? según lo que se comenta por fuentes rusas y ucranianas Selidove va mal por el sentido de que la defensa al parecer alrededor de la ciudad no está siendo óptima por no decir pues por decirlo de esa manera otros están comentando que los ucranianos pues están básicamente cediendo la ciudad hombre independientemente de cuál sea la situación que pues ya se está ya vamos a ver de eso pero se está especulando que los ucranianos pues están replegando en algunas zonas vamos a hablar de eso ya un poco más luego pero lo que sí sabemos lo que sí sabemos es que hay geolocalización de la infantería rusa en la parte del sur de la zona del terracón entre las edificaciones del este de la zona de Selidove lo cual confirma la entrada de la infantería rusa y el establecimiento de posiciones en toda la zona del este sin mencionar la caída del poblado de Mihailivka en la zona del este de la ciudad como ya comento lo cual ya se había especulado como saben y como pueden ver estaba en la zona gris pero pues estábamos esperando un poco más de esa confirmación y aquí la tenemos la zona esta zona es de acá algunos ya ponen por ejemplo algunas fuentes ya ponen que pues al parecer la parte sur del poblado en la parte del sur del este más que nada de la ciudad cayó por completo hombre eso ya es una apreciación bastante optimista para las tropas rusas de momento lo voy a poner en la zona gris como digo pues hay informes bastante malos de parte de Ucrania de la situación otros informes positivos de parte de Rusia pero no hay geolocalización exacta en la zona solo esta de acá por lo cual vamos a poner en la zona gris vamos a suponer que la mayoría de la zona gris le pertenece a Ucrania es un punto logístico bastante fuerte y ya vamos a ver algunos comentarios de estos reporteros de guerra que comento que son bastante serios en la zona conocida bueno en las zonas traseras pues las tropas ucranianas sí que han intentado mover equipo pesado por ese motivo en la dirección hacia Prokops se ha confirmado la destrucción de otro M1A1 un Abrams de producción norteamericana en la zona de Prokops que como pueden ver estaba en medio de esta carretera completamente en llamas que al parecer fue atacado por drones rusos múltiples veces y pues esto hay una cosa importante que quiero presentar con esto y es el hecho de que las personas creen que la infantería rusa está avanzando ahí en plan hurrá con la pala en la mano y la bandera bajo el hombro y asaltando ahí violentamente campo otra vez las oleadas de carne como algunos dicen con lo cual no hay ninguna evidencia fotográfica de eso pero lo que está pasando es tácticas básicas literalmente básico lo más básico los rusos están utilizando una gran cantidad de artillería coordinada con la infantería para lanzar ataques simultáneos contra las posiciones que sí presentan resistencia porque sí que hay posiciones ucranianas que han intentado poner algún nido de ametralladora alguna posición de TGM algún tanque algún IFB ha salido a la contra algún escuadro ucraniano intentando contraatacar con vehículos y pues están siendo controlados esas unidades de forma táctica de las tropas ucranianas con drones y artillería y la infantería es lo principal que se está encargando de avanzar de momento las principales unidades pesadas de las tropas rusas se encuentran en la parte exterior de la zona principal de contacto ya vamos a hablar de eso como digo en un momento pero danse una idea de que de momento pues son maniobras básicas de infantería literalmente desde la época soviética se manejan ese tipo de maniobras con bastante concentración de artillería y armas pesadas y ahora lo más moderno por así decirlo de esta doctrina es el reconocimiento y control total con drones del campo de batalla que pues quieras o no pues es algo moderno con la tecnología que se presenta ¿qué sabemos de Novojorodivka? porque la ciudad cayó algunos pues están en negación de que no ha caído porque quedan algunas casas queda la zona industrial en la parte del norte y pues como queda la zona del terracón y como queda la zona industrial en la parte del norte pues no ha caído es simplemente especulación rusa y todo eso ¿no? por lo cual permítanme primero que nada cambiar el mapa un poco a las zonas pues donde se conoce que están las tropas ucranianas en esta dirección principalmente y permítanme pues cambiar el mapa a esta dirección de esta manera por lo menos ¿vale? y se preguntarán pues Remy ¿por qué cambias el mapa de esa manera? ¿qué ha pasado? pues hombre la cosa es que repito se especulaba de que las tropas ucranianas se habían atrincherado en la zona industrial como pueden ver es una zona de una mina si no estoy mal no me queda claro de qué era la mina porque no es tu operativo en este momento por varios motivos pero esta zona industrial que igual pues tenía zona subterránea y todo eso ¿no? que pues ahí los subcranianos iban a plantar una defensa algunos incluso hablaban de que desde esta zona se podría plantar un contraataque contra esta zona de acá de un flanqueo un cortar el avance de las tropas rusas que se estaba dirigiendo a la zona del norte de forma bastante violenta y directa y cortar el flanco de las unidades que se dirigían a Jirodivka de parte de las tropas rusas ¿no? utilizar esto como un punto fuerte un punto de anclaje o una maniobra táctica para cortar o para acercar al enemigo que estaba intentando avanzar en una maniobra que según los ucranianos pues estaban los flancos completamente desprotegidos el problema y como pues ya se irán irán dando cuenta el problema es que esa posición donde estaba la última esperanza ucraniana eh hombre o los mineros en la zona se rebelaron y pusieron la bandera rusa o bueno o la infantería rusa llegó a la zona lo que sí que es verdad es que pues ¿qué quieren que les diga? en la zona de la mina las tropas rusas hondearon la bandera en el edificio más alto de la zona al parecer la zona fue tomada después de violentos combates que al parecer repito en esta zona sí que los ucranianos intentaron plantar una defensa la cual pues ya vieron cómo salió pero sí que tomó más días bueno tomó 4 o 5 días despejar hasta la zona del norte que la zona del norte era la principal zona donde se estaba desarrollando esta defensa ucraniana táctica por lo menos para mantener a las tropas rusas a raya alrededor de esta zona pequeña zona urbana antes de los poblados laterales que son más están más expuestos ¿no? y que también dan paso a la parte sur de Prokops que esa parte sur de Prokops también clave importantísimo para un posible ataque contra la ciudad de Prokops ¿no? como entenderán por ese motivo pues tenemos algunos comentarios de las fuentes ucranianas de cómo va la cosa Novogordovka fue tomada por 30 rusos casi sin luchar vamos que estaban ahí tres escuadras rusas después de pegarse un vodka dijeron oigan y si atacamos la ciudad dijeron pues venga vamos y que la tomaron con 30 locos lo cual es mentira en los videos hemos visto un montón de unidades rusas operando en la zona pero bueno según los ucranianos o bueno según los rusos algunas fuentes ¿no? que con 30 locos pero bueno dejémoslo ya dejémoslo la ventaja de ¿cómo es? la ventaja de especular ¿no? pero bueno y se leído ya está medio bajo el control de los rusos el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania fue acusado de entregar ciudades la subdirectora del comité del comité de defensa de la rada María Vetsuglaya respondió a la apuesta ¿no? todo el mundo está hablando que esto es una apuesta de parte de Sirky del comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Sirky sobre las batallas en la dirección de Prokops durante varios días seguidos trabajé en equipos que defendían en dirección Prokops donde en este momento la situación era más difícil el trabajo en la sede continúa casi 24 horas al día 7 días a la semana constantemente tienes que tomar decisiones atípicas que fortalece tu defensa y destruir al enemigo que avanza los combates más intensos tienen lugar en las afueras orientales de Grodovka más adelante en la frontera entre Kameni y Krasnijar lo cual pues básicamente en la frontera se refiere a que pues los rusos están ya atacando pues esta zona de acá vale no es una idea eso lo comenta pues alguien de la Rada de Ucrania justo en Novorovka más abajo en la zona del suburbio oriental de Mikhailovka que se encuentra frente a Selidove escribe Cirque en FB vale batallas en Novogodovka en la zona de acá se rindió prácticamente sin luchar lo cual es mentira los ucranianos incluso perdieron tanques pero bueno pues están diciendo de que bueno fue un repliegue táctico todo estaba planeado todo estaba controlado le regalamos la ciudad a los rusos porque hasta pena nos dan a esos rusos tomen ahí una ciudad total ciudades van ciudades vienen como dirían no es así las cosas así no son las cosas así no funciona vale pero bueno ustedes lo vieron aquí que intentaron utilizar tanques infantería no pudieron coordinarse o pues los rusos los destruyeron y siguieron avanzando lo cual quieran o no es una realidad se retiraron prácticamente sin luchar 30 rusos capturaron lo que una vez fue una ciudad de 20 mil habitantes atravesando fortificaciones vacías obviamente tú y yo nos extrañamos porque por alguna razón no te vi en Selidove que en un par de días estaba medio bajo el control de los rusos hace un par de semanas Novogordovka en una ciudad civil sin ninguna preparación para la defensa porque la mayoría de las unidades fueron retiradas de la dirección porque esta mentira respondió Vesuglaya que pues al parecer pues María Vesuglaya también está comentando eso de que Sirki pues ha pasado mintiendo quiero recordarles que la ciudad de Novogordovka y la ciudad de Selidove exactamente hace una semana el mando civil de la zona decretó la evacuación de estas ciudades plan hace una semana estas ciudades comentaron de que pues hombre a lo mejor el frente llega en algún momento el frente está aquí ya una semana después y que no estaban preparados ni siquiera para evacuar la población ni para montar defensa ni nada y que los rusos ya están a la mitad de Selidove lo cual pues como pueden ver marcamos por eso la zona gris veremos si se puede confirmar y en Novogordovka pues la zona pues colapsó por completo los combates ya se extienden a la parte sur de Prokops como pueden ver son los poblados ya a finales antes del perímetro exterior de Prokops por lo cual eso información ucraniana cada uno pues puede creer o no a los de la rada ucraniana hay algunas opiniones bastante calientes en la zona de Hirodivka como saben se ha comentado que igual la ciudad ha caído hasta la mitad hasta ahora no tenemos confirmación exacta sí que tenemos alguna confirmación por parte de las unidades de la infantería mecanizado ucraniana que estaban atacando con drones y morteros a la infantería rusa que estaba avanzando en esta zona del bosque lo cual pues tenemos esa confirmación del avance ruso por el flanco hasta esta dirección vale por lo cual esta zona sí que podemos confirmar el resto de zona pues creo que queda más que claro que tocará esperar aún más confirmación por parte de esos esos avances contra toda esa zona del sur que se está comentando por algunas fuentes otras fuentes están comentando que los rusos establecieron el control del canal por toda la zona del norte que están metiendo una maniobra en pinza literalmente a la zona de Jirodivka básicamente que los rusos están haciendo esto están maniobrando por tres vectores por tres direcciones para que se metieran por tres direcciones están atacando Jirodivka para desarticular la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania alrededor de la ciudad que están intentando formar una defensa bastante de momento que ha resistido bastante como notarán y veremos cómo se presenta en un futuro de momento lo voy a dejar en la zona azul zona controlada por Ucrania tanto la parte del sur como la parte del norte hasta que no conseguimos pues más información sobre ese tramo sí que es verdad que entre las conexiones de estos dos poblados en la zona del lado del canal tenemos información por parte de los ataques con drones de parte de Ucrania contra la infantería rusa y vehículos en esta zona en esta carretera de acá lo cual confirma la presencia rusa y el establecimiento de posiciones fortificadas de las tropas rusas en esa zona por lo cual pues podemos sacar una especie de informe corto por parte de estos medios bastante confiables que les comento estos reporteros de guerra la zona de Karlovka la zona de bueno en Ucrania el nombre que tiene originalmente en este momento la zona de Karlovka está bajo ataque en una maniobra en pinza por la zona del norte y por la zona del este y que al parecer los defensores ucranianos están comenzando a replegarse a la zona de la ciudad de no lo puedo leer exactamente hacia la ciudad de Jaliznivka que como hemos comentado Jaliznivka está ya los combates se extienden a la parte del norte lo cual entenderán que tiene lógica que estén los ucranianos comenzando a replegarse a la siguiente población porque si ya hay combates en la parte del norte en el hipotético de que los rusos lanzaran un ataque y tomaran o noquearan la defensa ucraniana en el poblado pues las tropas que se encuentran en Karlovka quedarían rodeadas por parte del ejército ruso por ese motivo sí que hay movimientos tácticos con lógica táctica de parte de Ucrania en plan no crean que los ucranianos son tan tontos de quedarse sentados viendo como los rodean pero al mismo tiempo pues son maniobras bastante complicadas porque entenderán que retirarse o replegarse o huir del campo de batalla incluso es bastante costoso y es una maniobra incluso más peligrosa que incluso asaltar en algunos casos y peor contra un enemigo que tiene esta superioridad de artillería aviación y drones al parecer en la zona lo cual veremos como se lleva a cabo esa maniobra y Karlovka pues están en el ojo de los rusos como ven como pueden ver Salidobe pues por la parte del este está siendo saltada la zona de Novorodivka pues es lo que se comentaba en la zona del norte pues como pueden ver se está formando esta especie de esta especie de vector en la cual los rusos están intentando atacar especialmente Mirhorov la zona de la ciudad lateral de la ciudad de Prokops lo cual veremos como se lleva a cabo esta fuente comenta que los rusos ya han llegado a la carretera principal en plan que ya han tomado estas posiciones fortificadas de las fuerzas armadas de Ucrania y han llegado a esta carretera de acá lo cual no se ha presentado información y lo que puedo hacer y a ver no se ha presentado información visual pero ya son múltiples fuentes las que vienen a comentar de que los rusos han sobrepasado esta zona de que ya no son los grupos de reconocimiento que ya son los grupos de asalto y que pues los combates se extienden a la zona sur de la ciudad de momento lo voy a dejar en la zona gris creo que es lo más razonable si hay informes contradictorios a las dos partes pero que tengan presente esas maniobras como digo Jirodivka pues está en esta maniobra en pinza que los rusos están intentando desarrollar ha habido un cruzo del río por parte de las tropas rusas en la zona del norte y ya podemos irnos a estas especulaciones o barra tácticas o maniobras operativas vamos a lo que el contraatac ucraniano porque múltiples fuentes están hablando de una preocupación de que las tropas ucranianas podrían intentar formar un grupo de ataque en esta dirección del norte cambiamos de mapa para esto en esta dirección del norte formar un grupo de ataque para golpear a las tropas rusas por la zona de Ocheretine y literalmente pues lanzar una maniobra mecanizada que sea que genere la bolsa entera de las tropas rusas lo cual generaría un colapso del frente en la zona de Donetsk según lo que comentan algunos en el hipotético de que se ha tomado pues este este tramo que está separado por algunos cuerpos de agua por algunas ciudades y algunas líneas defensivas y campos minados en plan yo no sé por qué algunas personas no se dedican a ver el campo de batalla primero que nada y entender que esto no es Kurks que yo entiendo que en Kurks pues habían los guardias fronterizos con un perro dos campos minados y una línea de trincheras esto es Donetsk esto es Donetsk una zona de combate que va desde el 2014 siendo minada fortificada principalmente las minas las minas en la zona creo que la gente no entiende que esta zona es literalmente de las zonas más minadas del mundo intentaron una maniobra mecanizada de esa manera para intentar cruzar 20 kilómetros en plan tot y eso para adelante ya te digo yo que fácil no va a ser por ese mismo motivo los rusos no están utilizando tantos tanques en las maniobras de asalto porque los ucranianos tienen un montón de minas en esta zona ya ni siquiera se trata de minas rusas que ya de por sí los rusos obviamente están colocando sus campos minados en estas zonas para pues por obvios motivos comenzar a fortificar estos flancos que los rusos no son tontos tienen conciencia y tienen vamos es básico incluso en la doctrina soviética se planteaba estos intentos de romper un flanco un axis de avance con estas maniobras y sin mencionar que también hay maniobras de contra maniobra operativa de este tipo de asaltos por el hipotético de que si los ucranianos intentaran desarrollar esta maniobra lo que dice la doctrina o lo que se intentaría es que si los ucranianos han salido de sus posiciones defensivas para asaltar los rusos intentarían hacer esto obviamente pequeñas unidades que intentarían ralentizar el avance principal pero el objetivo de las tropas sería intentar golpear la línea logística en comunicar estas unidades de asalto contra esta zona sin mencionar que los campos minados como digo las posiciones ofensivas forman gran parte de este este colchón que retrasaría al enemigo vale y como entenderán hacer este tipo de maniobras requiere una gran cantidad de tropas vehículos combustible y munición y pues donde están esas tropas vehículos combustible y munición pues acompáñenme a ver nuestras fuentes en el estado mayor dijo que las fuerzas armadas de ucrania en el frente oriental no tienen suficiente equipo pesado ni reservas para un ataque en el flanco contra las unidades rusas que avanzan Sirky no solo envió reservas sino también retiró algunas brigadas con equipo de Konstantinivka y Prokops para la operación de Kurks ahora es necesario una decisión rápida con la transferencia de fuerzas de regreso a Donetsk básicamente esta zona de operaciones Lugansk Donetsk principalmente para evitar que el frente se desmorone lo cual es exactamente lo que yo pienso que aquí opinión personal cada uno piensa lo que pero Sirky o sea los ucranianos lo que podrían hacer es abandonar Kurks que pues hombre la incursión algún objetivo económico político pues lograron internacionalmente la propaganda y todo eso pero es ahora mismo escoges entre propaganda o la guerra porque esto ya se está formando Prokops va a ser la batalla Prokops puede ser ya el antes y después definitivo ni Adievka ni Bajmo Prokops como caiga Prokops ahí sí que se va a liar pero una que no tienen ni idea que se va a liar en la zona central porque literalmente los rusos están abriendo paso por la zona central hacia una carretera principal y hacia uno de los centros de gravedad de las fuerzas armadas de Ucrania en esta dirección el hecho de que las tropas ucranianas estén ocupaditas como dirían están en su ofensiva magistral en Kurks y no estén prestando atención en la zona de Donetsch es preocupante otros han comentado que los ucranianos están formando un grupo de ataque secreto para golpear los flancos de esta maniobra lo que hombre podría pasar yo que sé alguna zona podrían intentar aglomerar tropas las tropas ucranianas en la parte del norte aunque los campos del norte son campo abierto y poblados muy pequeños como para aglomerar la cantidad suficiente de tropas en la parte del sur sí que tienes poblados más considerables el único problema es que hay un montón de cuerpos de agua y un montón de zonas que sí que es verdad que los rusos pueden utilizarlos para emboscar a las unidades ucranianas mecanizadas como hemos visto por lo cual incluso maniobrar en la zona no es tan fácil como hacer esto porque estoy viendo que la gente coge hace esto y dibuja una línea y ya está y que esto va a ser un cerco no es tan fácil el ámbito de planificar una operación de este tipo esto ya es una operación a nivel operativo de parte de Ucrania si la quisieran desarrollar se tiene que calcular qué pasa si lo logran podrían causar un colapso en el frente en la zona de Donetsh y podrían cambiar las tornas del conflicto pero en el hipotético de que no lo lograran quemarían sus reservas ya las últimas literalmente sin mencionar que los rusos llegarían a Prokops y sería ya el fin es en plan una apuesta por el todo lo cual veremos quién hace esa apuesta yo tengo mi idea que es muy probable y según cómo se comporta no Ucrania cómo piensa y cómo se comporta la OTAN ojo a esto lo que voy a decir porque esto ya ni siquiera importa lo que cómo piensa o maniobra la Ucrania mi opinión es que la OTAN va a forzar que los ucranianos vayan a intentar una maniobra de cercar a las tropas rusas en Donetsh veremos si las tropas rusas se han preparado para esto que pues como les había comentado antes los rusos no han utilizado grandes cantidades de vehículos por la cantidad de fortificaciones y minas que hay en la zona de parte de Ucrania pero sí que es verdad que hay grandes aglomeraciones de vehículos y de compañías mecanizadas de parte de Rusia en las principales direcciones como los propios ucranianos lo habían comentado que estaban comenzando a formar algunas posiciones con grandes aglomeraciones de vehículos pesados de parte de Rusia en la zona y que se comentaba que esas aglomeraciones iban a ser utilizadas para asaltar Prokops como tal pero también como notarán esas dos aglomeraciones en Adievka y en la zona central en Selane pues esas dos aglomeraciones literalmente pueden servir para romper cerco y para incluso hacer una contra maniobra de ese intento de penetrar la zona por lo cual es bastante fácil dibujar líneas en el mapa pero incluso hay que analizar el terreno desarrollaron una maniobra mecanizada a través de cuerpos de agua aunque sean cuerpos de agua muy pequeños hombre entenderán que es bastante bastante complicado y que puede ralentizar cualquier maniobra de intentar cruzar de un lado al otro los rusos escogieron el terreno por este motivo como pueden ver los ríos van de esta manera de forma lateral por así decirlo no van de forma vertical los rusos escogieron esta zona del frente por incluso un motivo pues el terreno el terreno en un conflicto pues es bastante importante e incluso los rusos han asegurado de tener ciertas barreras naturales por ejemplo en la zona del norte en esta zona del flanco que se dirige a la zona de Prokops pues están intentando mantener esa zona del río en la zona del norte de Alcanzales calle pues están intentando mantener esa zona del río y quedan como que corredores y se dan cuenta los rusos han creado este corredor de acá y este corredor de acá por donde los ucranianos podrían atacar pero hombre si piensan que los rusos no van a tener algo para esa zona pues veremos pero hombre no es tan fácil lo que quiero presentar es que no es tan fácil que lo van a intentar yo podría decir que es muy probable que lo van a intentar no por cuestiones de Ucrania sino porque la OTAN va a decir ataca que pues ya saben que la OTAN lo único que conoce es el ataque así que veremos que pasa en esa situación pero bueno en la zona de Toghens las tropas ucranianas presentaron este video que estaban atacando las tropas rusas dentro de estos edificios en las plantas en las plantas de estos edificios pues había alguna infantería rusa según lo que comentan en este video las tropas ucranianas pero el problema como notarán es que con ese video pues podemos confirmar que las tropas rusas sí que han entrado se han instalado en estos edificios de plantas altas en la zona de Toghens en la parte del este sin mencionar que en la parte de Dushva en la zona del norte se ha confirmado el avance de las tropas rusas al otro lado de la línea ferroviaria estas tropas estaban siendo atacadas por los drones ucranianos causando baja la infantería rusa pero eso fue reportado ya al otro lado de la carretera justo en la otra calle literalmente básicamente los rusos han cruzado hasta la calle que han establecido el control en esta zona de Dushva y pues la situación se encuentra de esa manera como notarán en esa dirección ¿vale? ahora en la zona de Chesiviar y toda esta zona pues no ha habido informes significativos además de los típicos intercambios de fuego hay que mencionar que en la zona del frente del imán es otra zona donde el primer ejército de tanques comenzó a prender motores porque sí que en las últimas 24 horas según la información ucraniana y rusa que se ha presentado las tropas rusas han comenzado a mover el frente y por mover entiendes aquí han comenzado a saltar el frente en toda la dirección a la zona este de los poblados de la zona del río estos movimientos están destinados para igualar la zona del río o alcanzar los principales poblados en la zona del río los cuales han comenzado a empujar a las tropas ucranianas que algunos de los batallones de estas tropas ucranianas fueron mandadas a la zona de Kharkov y obviamente a la zona de Donetsk por lo cual tenemos este avance de las tropas rusas de momento lo voy a poner en la zona gris veremos pues hasta qué zona han avanzado pero que tengan presente de que las tropas rusas no sólo han avanzado pues en una única línea de bosque sino que se han comenzado a mover a través de casi todas estas líneas de bosque que están apuntando estos dos poblados principales que se conectan a la zona del río y que es un movimiento masivo de tropas rusas que está apuntando a llegar a esa zona veremos qué éxito tiene en esa zona en el informe del ministerio de defensa de parte de Rusia según el ministerio de las fuentes oficiales y como habíamos presentado que pues las tropas rusas ya estaban casi en la mitad más allá de la zona central del poblado aparentaría que el poblado ya después de semanas de combate el poblado Selmajivka ha caído bajo el control de las tropas rusas según el informe del ministerio de defensa de las tropas rusas y como entenderán pues estas zonas de acá no es que se encuentren muy bien que digamos por no decir que pues ya no están con nosotros o viven en nuestra memoria como diría Zelensky pero pues que tengan una idea de que el frente se encuentra de esta manera ahora pues ya se han movido kilómetros desde la zona de la carretera principal que recordarán que esta carretera era la zona donde se encontraba el frente pero que los rusos pues la han expulsado en la zona de Pichane las tropas rusas se ha confirmado primero que nada la avanza en la parte del sur que como pueden ver ya había otras fuentes que la habían confirmado y habíamos cambiado el mapa ya se ha confirmado por presencia de las tropas ucranianas atacando con morteros estas líneas forestales de la zona del sur y en la parte del norte de esta fortaleza ucraniana que le pertenecía a las fuerzas armadas de Ucrania pues estaba bajo ataque de MLRS de parte de Ucrania lo cual pues confirma igual que esa zona pues aparentaría que cayó saben que también cayó el poblado que era una astilla en el ojo para las tropas rusas el poblado de Sienkivka Sienkivka fue este poblado que durante el invierno fueron destruidas dos columnas de vehículos rusos que intentaron asaltar el poblado de forma frontal principalmente por los campos minados y por maniobras de contraataque de parte de las tropas ucranianas pero en las últimas bueno 24 horas no este video es del 24 pero fue presentado el día de hoy se lo confirman las propias fuentes este video es del 24 de este mes que aparentaría que las tropas rusas tomaron el centro del poblado y los edificios principales el 24 pero no es hasta el día de hoy como pueden ver pues más de 5 días después que vienen a confirmar que las tropas rusas tomaron el control del poblado conocido como Shankivka que en la zona del invierno fue una zona defensiva bastante fuerte que los rusos no pudieron romper y que ahora por la debilidad y por la falta de personal de las tropas ucranianas por las tropas rusas han logrado establecer el control de este poblado que pues estaban frotando las manos las tropas rusas o comiéndose el coco o viendo cómo asaltarlo porque los ucranianos habían movido un montón de reservas y todo eso como saben las reservas ucranianas en esta zona especialmente las unidades de asalto aéreo ucranianas que se encontraban en esta zona fueron mandadas a la zona pues ustedes lo adivinaron no lo dije yo fueron mandadas a la zona de Kurks por ese motivo pues las tropas rusas dijeron pues ya que no están aquí pues aprovechemos para continuar el avance sí que sabrá que en la zona de Kupians dentro de la ciudad de Kupians las tropas rusas lanzaron una bomba FAP de 3000 kilogramos que se desconoce qué pasó exactamente o pues qué había exactamente en la ciudad de Kupians algunos comentan que un depósito de municiones otros con puesto de mando independientemente de lo que sea la aviación rusa soltó una bomba de 3000 kilogramos borrando un edificio un bloque de edificios enteros en la zona y como pueden ver el bloque entero desapareció pero por completo aterradoras esas bombas de 3000 kilogramos por último podemos irnos a la zona de Kurs que tenemos alguna información primero que nada en la zona de Sumi en Postol un hangar donde se almacenaba y se pues almacenaba sistemas y munición y el equipo técnico para mantener MLRS en funcionamiento de las tropas ucranianas fue atacado por un misil Iskander como pueden ver pues estos hangares se almacenaba estos MLRS de parte de Ucrania y pues fueron atacados estos dos con un proyectil de un misil Iskander y pues nada que más les puedo decir pues fue borrado por completo el hangar con esas zonas al parecer estaban cargando munición y los rusos los pillaron pues justo en esa maniobra de rebastecer la pieza en Borky como saben hace unos días comentábamos y pues cambiamos el mapa porque las tropas rusas habían recuperado a Borky pues ahora las tropas ucranianas han recuperado a Borky por lo cual pues este poblado va cambiando de manos pues ya como tres veces así que haganse una idea de que la zona se encuentra de esta manera vamos a cambiarlo de esta zona de acá las tropas ucranianas han desarrollado un contraataque del contraataque han continuado su maniobra ofensiva básicamente a través de estas líneas de bosque en la zona como pueden ver los ucranianos se favorecen de estas zonas boscosas que conectan justo con el poblado y los rusos pues tienen un río es más complicado llegar a ese poblado así que estará que las tropas rusas presentaron videos atacando atacando especialmente a a la infantería ucraniana y a los vehículos ucranianos que estaban maniobrando por esta zona como pueden ver atacándolos con drones principalmente los rusos presentaron y pues eso nos ayuda a confirmar pues esa presencia ucraniana en la zona de Shusha pasó algo bastante curioso una audaz operación para rescatar a personas de la aldea de Shushae ocupada por el enemigo comentaron las tropas rusas los voluntarios de Kurs entraron en la zona de riesgo del pueblo dormir vestirse con batas médicas y realizar una compleja operación especial para salvar personas esta hazaña fue posible gracias a una semana de entrenamiento especial y al coraje de los voluntarios que decidieron correr grandes riesgos como entenderán es operar tras líneas enemigas la gente describe las terribles acciones de las fuerzas armadas de Ucrania en este pueblo donde continúan las violaciones masivas de los derechos humanos y la amenaza a las vidas de los civiles la valentía de los voluntarios y su volumen pues de arriesgarse subraya la fuerza y los rusos pues comentaron pues esto fue presentado un video como siempre decimos el video es fake los voluntarios entraron rescataron algunas personas estaban algunos civiles comentando lo que hacían los ucranianos que robaban aquí y allá que los amenazaban que los metían en los sótanos con ellos con las tropas ucranianas y pues un montón de cosas que ya han sido reportadas y se ha presentado públicamente ante las Naciones Unidas estas quejas el día de hoy no lo puse el día de hoy pero el representante permanente si no estoy mal de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas ante Ucrania y la representación de Ucrania y la representación de Estados Unidos se quejó de esto públicamente al parecer presentando pruebas y pues ahí pues tienen más de eso pero tengan presente de que los ucranianos al parecer tienen unas pequeñas fugas como dirían de que se les están colando algunos grupos para sacar civiles y pues hombre tener esas fallas o tener esos huecos en los cuales se te pueden colar grupos pues puede terminar bastante mal pero ahí lo tienen esto es un gran problema que pues nadie lo analiza pero ¿sabían que los los drones pueden ser utilizados como IEDs? por ejemplo en esta carretera este drone ruso estaba maniobrando literalmente al ras de la carretera como si fuera un IED móvil atacando directamente a los vehículos ucranianos que venían de frente el vehículo fue completamente destruido luego los rusos presentaron un video presentaron fotografías de que el vehículo fue capturado básicamente los ucranianos intentaron utilizar la carretera principal para penetrar las posiciones rusas y este drone ruso estaba básicamente en perfil bajo esperando que viniera un vehículo y luego lo atacó de forma directa los rusos presentaron el video bueno fotografías perdón de cómo terminó el carro son videos que bueno fotos que no pude censurar ni nada de eso pero lo tienen en telegram se necesitan confirmarlo pero bien no terminó el vehículo que fue un impacto directo en velocidades contrarias vamos nada del otro mundo pero pues lo tienen pero bastante curioso cómo pueden ser utilizados como si fuera una mina ahí a la espera de cualquier movimiento en la zona Asaruskoe el equipo se cansó de de llevar ucranianos y pues se echó en la carretera básicamente el equipo ucraniano los vehículos ucranianos estaban cansaditos y pues se echaron al ladito de la carretera se echaron pues hombre entenderán que cansa mucho llevar tropas por lo cual como pueden ver los vehículos ucranianos se echaron se tiraron al ladito de la carretera para descansar un poco y ya fuera de bromas los vehículos ucranianos por algún motivo se están volcando uno tras otro hasta la zona de Ruskoe ahí pueden ver si no estoy mal primero que nada hay un Striker hay un M hay un Cossack en la zona de acá y en la zona de acá este de acá no me queda claro qué tipo de vehículo es porque ese sí que está volcado por completo solo se le ve la pancita como dirían pero bueno pues qué ha pasado ahí no tengo ni idea pero pues ahí están tres vehículos que estaban descansando un poco a toda marcha sí que es verdad que las tropas ucranianas han intentado penetrar la zona defensiva a Zaniznaye y pues literalmente a toda máquina durante la noche al parecer las tropas ucranianas intentaron penetrar la zona fortificada y se reporta vale ojo a esto se reporta que habían bombardeos de parte de la artillería rusa contra la zona del bosque de la zona del norte por ese motivo pues podemos ya comenzar a cambiar estos dos poblados a la zona gris se había reportado que las tropas rusas la habían retomado pero hombre algo me dice que las tropas ucranianas pues están expandiendo su control específicamente contra esta zona contra esos poblados en la zona del norte y por lo menos la zona del bosque como pueden ver en ese vídeo está bajo control de las tropas ucranianas por completo por lo cual pueden ver estas dos zonas donde los ucranianos están intentando maniobrar vale en la zona hacia la zona central al otro lado esta zona del bosque una corrección peligrosa este drone ruso estaba haciendo corrección de artillería básicamente corrigiendo el objetivo pues viendo como caían los proyectiles de artillería cuando un drone ucraniano vino e intentó derribarlo estrellándose contra el drone de reconocimiento ruso y yo les digo ya les digo yo que el operador de drone ruso le dio un infarto seguramente cuando vio eso porque qué sorpresa pero no es la primera ni la última vez que los ucranianos están utilizando drones para intentar derribar drones rusos y como pueden ver el drone ucraniano se desbarató cuando se chocó contra el drone ruso pero en otros casos sí que ha habido más éxito por parte de las fuerzas armadas de Ucrania y sí que se han cargado drones rusos de reconocimiento con ese protocolo con ese procedimiento una bomba de 3000 kilogramos fue soltado contra este bosque donde hay una aglomeración de tropas ucranianas como se había reportado y pues se siguen presenciando pues esos bombardeos bastante intensos contra esa zona forestal en la parte central como hemos comentado pues hay estos dos axis estos dos vectores que están intentando llegar a la planta nuclear de Kursk como de lugar y pues se preguntarán cómo va la defensa en la planta nuclear ¿no? pues los rusos en 22 días se han levantado la línea Maginov esta es la fortificación rusa alrededor de la zona para el 14 de agosto del 2024 ¿vale? 14 de agosto del 2024 y y esta es la zona defensiva rusa las posiciones fortificadas rusas para el 28 de agosto del 2024 en plan los rusos han levantado pues tremenda línea de fortificada porque pues hombre mejor prevenir que lamentar ¿no? pero bueno ahí pueden ver que se están formando activamente líneas defensivas para evitar cualquier penetración a profundidad del territorio de Rusia aún más ¿no? en la zona de la carretera principal en la carretera principal las tropas ucranianas han perdido un BMP que al parecer estaba intentando transportar unidades y tropas a la parte central fue atacado por drones como pueden ver y pues este si no estoy mal este creo que ya habíamos reportado el día anterior pero pueden ver que ya se presentó el otro ángulo porque solo se había presentado que el vehículo estaba ardiendo pero no sabíamos qué pasó fueron drones ¿vale? que los rusos están utilizando drones para controlar la carretera más que nada lo pongo por eso algunos especulaban que si eran tanques rusos operando desde la parte del norte otros si eran ATGM o artillería no son drones rusos que están operando la guerra electrónica ucraniana se ha visto debilitada en la zona y por último por último por último en corenevo como recordarán se había presentado pues esta información de que las tropas ucranianas lograron penetrar y se metieron por esta carretera como yo lo había comentado intentaron hacer thunder run intentaron controlar dos puntos de acceso de la ciudad y poner una en un cerco total a la ciudad controlando los puntos de acceso de la carretera principal por lo cual las tropas ucranianas crearon un punto de acceso en la parte del este punto de acceso que después de la maniobra que fue enganchada por múltiples helicópteros de combate rusos que fueron destruidos en la carretera y por la mala logística que no se pudo establecer de forma viable para las tropas ucranianas en la zona sureste de corenevo las tropas ucranianas se vieron forzadas a retirarse de toda la zona sureste de corenevo más que nada por la logística que la logística lo es todo y no pudieron mantener esta carretera que pues obviamente estaba bajo ataque de las tropas rusas y la logística pues no llegaba de forma eficaz pues esa zona cayó para o sea los rusos volvieron a recuperar el perímetro sin embargo lo comento porque algunas tropas ucranianas algunas fuentes ucranianas siguen comentando que esta parte del sureste le pertenece a las tropas ucranianas lo cual es mentira las propias fuentes ucranianas estaban atacando con drones a la infantería rusa dentro de corenevo en la parte sur que supuestamente les pertenece a ellos así que hombre por lo menos moléstense en ver sus propias fuentes para ver pues donde están atacando que es bastante importante digo ¿no? y por último la otra cosa que es bastante importante de ver antes de irnos es ya saben Trench's Clodings que ya saben que es la marca del canal este es un canal independiente que está financiado por ustedes mismos y Trench's Clodings es la manera de financiar este canal una parte de pues las ventas se queda el canal y ustedes consiguen a cambio un producto de calidad y con buen estampado y algunos diseños únicos hay más de 70 diseños en el canal hay diseños nuevos completamente nuevos que pues están hechos especialmente para ustedes muchas gracias a todas las personas que ya han comprado en Trench's Clodings hay envíos a todas partes del mundo el costo del envío depende de qué país son ¿vale? que lo tengan presente pero pues Trench's Clodings es la manera de apoyar el trabajo del canal gracias por estar aquí en este video y pues eso en vez de tirar dinero a Paypal que igual tienen la opción de Paypal ¿no? para el que quiera y pueda pero preferible pues compren ustedes algo para ustedes mismos para algún amigo para algún familiar en Trench's Clodings y poco más son bastante diferentes a las camisetas típicas de 5 dólares de AliExpress si tienen dudas por ejemplo pues hay comentarios en la parte inferior hay comentarios de la gente que ya ha comprado en algunos productos ¿no? que pues por ejemplo esta está la camiseta de misiles que ya saben los misiles rusos como están armados según lo que nos cuenta la diplomacia europea ¿no? pues algunos diseños bastante importantes ver esos comentarios a lo mejor pues pueden ver algo algún comentario negativo también los he dejado pues hay algunos a ver alguno alguno que pone que el envío no le ha llegado que pues por lo general algunos como digo el tiempo tarda depende de qué país son que ponían comentarios incluso antes de que les llegara pues les quitaba el comentario hasta que les llegara el producto y todo eso ¿no? para que tengan presente de que pues hombre pueden contactar conmigo por correo a Trench's Clodings y pues se responde las preguntas con respecto a la tienda ¿vale? que ese mail está hecho para la tienda no para contestar preguntas de si van a volar los puentes de los rusos en el Dnieper o todo eso ¿no? así que esas cosas no ¿vale? pero pues tienen Trench's Clodings muchas gracias por ese apoyo y si no ya saben que siempre pueden dejar su like su comentario y suscribirse al canal si quieren más información como esta nos vemos más tarde en el informe de las noticias del día de hoy gracias por estar aquí nos vemos más tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!